Dios de tal manera amó al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Madrid, la capital de España, viven más de 3 millones de personas, y uno de sus parques centrales fue el lugar elegido para el Festival Palau. En Madrid, la capital de España, viven más de 3 millones de personas. En Madrid, en 2005, la Asociación Palau volvió a España para continuar con la difusión del Evangelio. FestiMadrid 2019 comenzó con varias actividades que reunieron a cientos de personas de la sociedad madrileña. Los niños disfrutaron de su propio festival, con juegos, entretenimientos y obras teatrales. También se realizó un show acrobático de BMX que deslumbró a todos los presentes. En el Centro Neurálgico de Madrid, la Plaza del Callao, se realizó un media show donde miles de transeúntes se detuvieron cautivados por la música y las buenas noticias expresadas por Luis y Andrés Palau. I'll forgive your sins, perdonaré tus pecados, cleanse you from all unrighteousness, y te limpiaré de toda maldad. Esta es la verdad. Todo el que tiene a Cristo, conoce a Dios, tiene la vida eterna. Y llegaron las dos grandes noches del festival, llenas de color y música, con artistas nacionales e internacionales. Porque progresar es algo diferente, levántame, pisa muy fuerte. Se está escribiendo sola, habla el corazón. Y hay un festival de vida en mi corazón. El Canto de los Aires, donde hay poder, lo he nunca visto. Desierto, desierto, digo. Contempla tu majestad. ¿Y qué hacemos en España? ¡Dáilo! ¡Ahí se va! Llama La mami que yo responderé Pero les encanta el tipo de la manta Narrando Zodíaco todo el año y Cristiano ¿Para cuándo? Para Semana Santa Es un misterio, queridos españoles Pero cuando uno recibe a Cristo Ocurre un cambio Que se llama Nacer Otra Vez Luis y Andrés Palau Compartieron con poder Las buenas nuevas de salvación Jesús dice, nadie toma mi vida Yo la doy voluntariamente Y lo hizo por ti Miles de personas colmaron el paseo de Camoens Superando ampliamente las convocatorias del 2005 El dinero no puede comprar La universidad no puede explicar La ciencia no puede resolver Lo que Cristo puede hacer FestiMadrid 2019 Logró reunir a una nueva generación de españoles Consolidando el esfuerzo De la Asociación Palau Y las iglesias locales Para renovar la semilla Sembrada catorce años atrás Guardarán они ¿Que lo hará? Suplirme La gracia del Señor ¿Quiere lo hará? Suplirme